Una mente ocupada no va a estar en derrota. Es el pensamiento de una pareja de esposos que desde hace 26 años decidió ganarse la vida transformando el barro. Son alfareros, oficio duramente golpeado por la pandemia del coronavirus. En pocas palabras, lo que más se está vendiendo en este momento son comales, ollas para cocer frijoles y diversos enseres de costo mínimo. Lo dice María Leiva, mientras su esposo aprovecha la mañana para reconstruir una sirena de barro que le llevó un cliente. Este es un trabajo pequeño. Nosotros trabajamos en jarrones grandes, en pequeños, medianos, lo que sea. Pero tienen la esperanza que todo esto pasará. Decidieron dejar de pensar negativo y prepararse para lo que ellos llaman una nueva oportunidad. Por eso, el negocio de los Girón-Leiva, ubicado en el kilómetro 27 y medio de la carretera panamericana sobre Santa Cruz-Michapa, comienza a prepararse para recibir clientes ante la eventual reapertura económica dentro de algunos días. Poco a poco, el paso de turistas en la zona será una realidad, dicen los esposos alfareros, confiando que todo lo que han elaborado con sus manos comenzará a venderse. Fíjate que hay que tener la fe y que no hay que perder la esperanza, porque eso es lo principal en estas situaciones. Pero en nuestro negocio, más que todo, es la perseverancia en trabajar y seguir adelante para que este negocio florezca y que se mantenga siempre como ha sido, Arte en Barro. Los maestros del barro han pasado meses tremendos ante una baja en las ventas que nunca antes habían experimentado. En general, todo aquel que vive de la elaboración de artesanías ha sufrido debido a la pandemia, pero de nuevo vuelven a surtir sus negocios. Eso sí, dejan claro que la lección debe aprenderse. Lo ocurrido es para tener un cambio de vida. En pocas palabras, ser mejores personas, y en estos casos, comerciantes. Pongámonos nuestros mejores pensamientos, amémonos entre los que convivimos, aprendamos una nueva clase de vida y tomemos muy en cuenta la oración. Lo cierto es que pronto negocios como estos abrirán de nuevo. Cientos de familias dedicadas a la alfarería buscarán reponerse económicamente tras haber pasado con sus oficios detenidos. Entre ellos están los esposos Giron Leiva.